Y otros lejos saboreándome, saboreándonos, tan lejos, tan cerca Me traigo mi cuarto, con un deseo, con un dor de fantasía A mí en las pistolas, con tus manos, la felicidad Y si me llevo en ti, me vuelvo loco Y aún me quemo la memoria del corazón La pasión de cuerpo a cuerpo nos cantamos Y me apagó, deseándote Cada día, cada noche, deseándote Para unirme en tu abismo, inventándote Cuanto tiempo y veneramos sobre ella Deseándote, a ti mismo, con un beso, deseándote En la pasión, los años saboreándome Saboreándome, 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 saboreándome Deseándote, a ti mismo, con un beso, deseándote Deseándote, a ti mismo, con un beso, deseándote Deseándote, a ti mismo, con un beso, deseándote Para unirme en tu abismo, inventándote Para unirme en tu abismo, de tu cuerpo Deseándote, a ti mismo, con un beso, deseándote Gracias por ver el video.